Te invito a que te suscribas a este canal, es gratis, y además puedes activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que subiremos con las noticias que estás esperando. La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, descartó el pago del salario básico universal. Ella aseguró que las cuentas del país no permiten la creación de nuevos subsidios. Se esperaba que la Administración Nacional de la Seguridad Social pague dicho beneficio tras la asunción de Silvina Batakis, ya que ella fue una de las impulsoras del proyecto de ley que crea el salario básico universal. Una vez que asumió el cargo de ministra de Economía, comenzó a circular que se impondría su pago por decreto. De hecho, el dirigente social, Juan Grabois, le solicitó vía Twitter que agarre la lapicera pronto. En medio de esta expectativa, Cerruti aclaró que por el momento no se pagará. Si bien es solo un proyecto por el momento, se recomienda actualizar los datos en la página de ANSES. Esto se debe a que esta información es la usada al momento de otorgar beneficios sociales. El proyecto de ley presentado propone el pago de un salario básico universal equivalente a la canasta básica para un adulto, que actualmente es de 14.400 pesos. La iniciativa indica que se aseguraría un ingreso para trabajadores con ingresos de hasta la categoría A del monotributo. En los últimos días, muchos usaron las redes sociales para solicitar al gobierno que incluya a los jubilados en la medida. Los adultos mayores fueron incluidos en el refuerzo de ingresos pagado por ANSES. Y luego de las declaraciones de Gabriela Zarruti, Juan Grabois usó las redes para expresar su indignación. El dirigente le comentó a la funcionaria que con su sueldo, 100 trabajadores informales cobrarían el salario básico. ¡Gracias! ¡Gracias!